En esta presentación, discutiremos la documentación de una evaluación de riesgos. Por lo tanto, recordando nuestro objetivo a medida que avanzamos en la auditoría, estamos dando una opinión sobre si los estados financieros están de acuerdo o preparados de acuerdo con algún conjunto de normas que suelen ser principios de contabilidad generalmente aceptados. A medida que lo hagamos, recopilaremos pruebas que se formatearán en forma de documentación. Por lo tanto, la documentación va a ser nuestra evidencia de que los estados financieros están libres de incorrección material, o será evidencia de la opinión que damos sobre el estado financiero, siendo la más común que los estados financieros estén libres de incorrecciones materiales y opiniones sin reservas. Ahora bien, esa documentación es, por supuesto, para nosotros. Así que podemos mirar hacia atrás. Si hay algún tipo de situación o cualquier tipo de problema y recuerda lo que sucede, también queremos formatear esa documentación de tal manera que alguien que sea un auditor experimentado, alguien que haya experimentado en este tipo de situaciones o en este tipo de documentación pueda verla. Puede determinar qué tipos de afirmaciones estamos buscando afirmar o sobre las que estamos reuniendo evidencia y determinar cuáles serán nuestras conclusiones. Entonces, teniendo en cuenta la documentación a medida que avanzamos en la documentación, tenga en cuenta que, en primer lugar, queremos que la documentación nos brinde evidencia de una manera similar a la que tendríamos para un caso para que podamos respaldar o respaldar nuestra opinión con ella. También queremos formatear nuestra documentación de tal manera que un tercero con experiencia puede entrar, verla y decir, está bien, veo lo que estás haciendo. Veo lo que es la afirmación de que estás conduciendo con una forma particular de documentación, veo el trabajo que se hace. Y veo cómo llegaste a la conclusión a la que llegaste. Por lo tanto, la documentación de la evaluación de riesgos de auditoría, el auditor debe documentar la discusión con el personal del encargo. Entonces, cuando tenemos las discusiones con el personal de participación, cuando tenemos nuestras consultas, vamos a documentar, por supuesto, las consultas que tenemos, vamos a tener un tipo específico de preguntas, esas preguntas orientadas a ti, y documentaremos las respuestas que recibamos y las incluiremos en nuestros documentos de trabajo como nuestra pieza o parte de nuestra evidencia de auditoría, procedimientos realizados para identificar y evaluar el riesgo de incorrección material debido a errores y fraudes. Así que, obviamente, a medida que avancemos, vamos a establecer los procedimientos. Vamos a documentar esos procedimientos que se hicieron a medida que avanzamos, vamos a hacer los procedimientos. Y no vamos a decir básicamente, oh, el procedimiento salió bien, vamos a seguir adelante y luego emitir una opinión, queremos poder volver cinco años después y decir cuáles fueron los procedimientos y cuál fue el resultado de esos procedimientos y poder mirar hacia atrás a través de él. La forma de hacerlo, por supuesto, es con documentación, riesgo de fraude u otras condiciones que den lugar a procedimientos de auditoría adicionales, a medida que avanzamos. Si observamos los tipos de resultados que obtenemos de nuestras pruebas y determinamos, oye, podría haber más riesgo de algo como el fraude, entonces el siguiente paso típico será agregar más procedimientos que estén alineados con ese tipo de riesgo, así que pondremos en marcha más procedimientos. Y a medida que lo hacemos, por supuesto, también queremos documentar ese tipo de información. La naturaleza, el momento y el alcance de los procedimientos realizados en respuesta a los riesgos de fraude identificados y el resultado del trabajo. Así que la naturaleza, el tiempo y el alcance, vamos a ponerlo dentro. Echaremos un vistazo a esta documentación con más profundidad a medida que avancemos hacia tipos específicos de cosas en las que probaremos las aserciones, especialmente cuando pasemos por las pruebas de tipo sustantivas. Veamos las cuentas y probemos cada una de estas cuentas de acuerdo con las afirmaciones relacionadas con ellas. Naturaleza de las comunicaciones sobre errores o fraudes cometidos a la gerencia, al comité de auditoría y a otros. Ahora, la comunicación de fraude, esta es siempre una gran pregunta, porque siempre surge la pregunta, ¿cómo que pasa si se encuentra fraude? Lo que es nuestra responsabilidad, porque, por supuesto, nuestra responsabilidad en general, lo que nos hemos comprometido a hacer es dar un opo. Recuerde, ese es siempre nuestro objetivo principal, ver si el material de los estados financieros perdidos está materialmente mal declarado o no. Nuestro objetivo no es detectar el fraude necesariamente, excepto en la medida en que se va a tergiversar materialmente en los estados financieros. Sin embargo, cuando detectamos un fraude, decimos, oye, esto podría ser algo ilegal que está sucediendo aquí, ¿cuál es nuestra responsabilidad en la detección de fraudes? ¿Y cómo lo hacemos? Porque, obviamente, es un tipo de situación delicada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer exactamente una vez, si se detecta un fraude, cuáles van a ser los pasos que debemos dar dentro de esa situación sin dejar de tener la vista puesta en el objetivo, en el proceso de lo que nos comprometemos a hacer, dar una opinión sobre los estados financieros en su conjunto? Por lo tanto, si se encuentran pruebas de que puede existir fraude, el problema debe señalarse a la atención del nivel de gestión adecuado. Así que recuerde, la mayoría de las veces el fraude es cometido por algún tipo de empleado de nivel inferior, es decir, el tipo de empleado de nivel inferior que intenta beneficiarse de alguna manera, posiblemente a través de alguna forma. Y entonces, si ese es el caso, entonces podríamos reportar el fraude al nivel apropiado de la gerencia y la gerencia entonces podríamos aconsejar a la gerencia que tome medidas correctivas, posiblemente tomar el consejo legal de los atletas, como hemos discutido en presentaciones anteriores, y luego posiblemente podamos volver a lo que es nuestro enfoque. Y ese va a ser el reporte de los estados financieros. Sin embargo, el fraude que implica la alta dirección en caso de fraude que provoque una incorrección material de los estados financieros deberá ser comunicado directamente al comité de auditoría. Así que tenga en cuenta que si estamos preocupados por la alta dirección, el riesgo de que la alta dirección cometa fraude o no pueda confiar en la alta dirección, entonces vamos a ir directamente al nivel superior al que podemos ir dentro de nuestro compromiso de auditoría, que va a ser al comité de auditoría. Ahora, usted podría estar pensando, bueno, ¿no estaría el comité de auditoría entonces posiblemente involucrado en el fraude también? O podemos confiar básicamente en el comité de auditoría, tenga en cuenta que los incentivos entre el comité de auditoría y el personal superior no siempre están alineados. Es posible que el comité de auditoría pueda estar involucrado o de alguna manera obtener alguna comprensión del fraude, pero no es necesariamente el caso. Entonces, si exploramos eso un poco aquí, observe que la estructura de la corporación es que primero tenemos a los propietarios de las corporaciones, los accionistas, los accionistas para votar por la junta directiva, la parte de la junta directiva. Entonces es lo que se crea, o se crea el comité de auditoría a partir de la junta directiva, la junta directiva y el comité de auditoría con respecto a la auditoría, específicamente. Entonces la junta directiva contrata a la gerencia y por lo tanto van a dar cierta supervisión sobre la gestión. Entonces, si nos fijamos en los incentivos de la gerencia y los incentivos de la junta directiva, la junta directiva está bastante alineada para incentivar en general a los propietarios porque son los que votan por la junta directiva. Se supone que la gerencia actúa como un agente de los propietarios y es supervisada por la junta directiva. Pero la gerencia también puede tener diferentes tipos de problemas de agencia. Por ejemplo, si estamos hablando de un tipo de organización que tiene grandes planes de incentivos de bonificación, por lo que si alcanzas un cierto nivel de gestión o si a la empresa le va bien y alcanza un cierto nivel de incentivos en términos de generación de ingresos, entonces posiblemente obtengan una gran bonificación. Bueno, en ese caso, obviamente, los dueños de la empresa, los accionistas podrían estar de acuerdo con ese tipo de plan de incentivos porque quieren incentivar el crecimiento. Pero la gerencia podría tener un incentivo para inflar los números con el fin de lograr el bono. Así que puedes ver que en ese caso, podría ser posible que la gerencia tenga un incentivo para hacer algo engañoso con el fin de lograr un bono. Mientras que los incentivos de los hombres del comité son miembros de la junta directiva, los propietarios no tendrían ese mismo tipo de incentivo. Y, por lo tanto, es muy posible que podamos informar e ir a la junta directiva. Y tomarían medidas en esa situación, dado el hecho de que la gerencia también podría estar engañándolos en ese caso. Pero también es posible que la junta directiva esté buscando números inflados, posiblemente porque piensan que el valor de las acciones subiría. Y tal vez estaban al tanto de la gestión, haciendo cosas que posiblemente están distorsionando la representación de los estados financieros. Así que tenga en cuenta que a medida que hacemos esto, vamos al nivel más alto. Cuando se trata de la gestión, vamos al nivel más alto, vamos a la junta directiva y vamos al comité de auditoría, que es básicamente un subconjunto de la junta. Y de nuevo, podrías pensar, bueno, ¿qué va a hacer eso? Porque ellos son los que contrataron a la gerencia. Y de nuevo, hay que tener en cuenta que los incentivos no son los mismos. Es posible que la gerencia esté haciendo cosas debido a un problema de agencia que los beneficiaría y sería engañoso para la junta directiva, pero ese es el nivel más alto al que, por supuesto, vamos porque ese es el compromiso con nosotros. Eso fue lo que nos contrató para trabajar en el proyecto. Por lo tanto, se debe llegar a un entendimiento con el comité de auditoría sobre la naturaleza y el alcance esperados de las comunicaciones sobre apropiaciones indebidas perpetradas por empleados de nivel inferior. Es importante tener en cuenta que la divulgación del fraude a otras partes que no sean los clientes, la alta dirección y el comité de auditoría no suele formar parte de la responsabilidad de los auditores. Entonces, en otras palabras, si detectáramos un fraude o dijéramos, está bien, esto es algo criminal, ¿tenemos que denunciarlo al público? ¿Tenemos que denunciarlo a la policía? ¿Cuál va a ser básicamente nuestra responsabilidad? Ahora, nótese, una vez más, que si el fraude va a ser en un tipo de fraude de nivel inferior, si es por un em... Entonces, por lo general, nuestra responsabilidad es informar a la alta gerencia y, posiblemente, al comité de auditoría. Si es algo que va a tener un efecto material en los estados financieros. Por lo general, no necesitamos ir más allá de eso. La acción debe tomarse en ese momento. Por lo general, aconsejamos que la gerencia y la empresa tomen acciones legales en ese momento también y luego pueden tomar medidas legales desde allí y seguir el camino que sea necesario dado el hecho de que, por supuesto, se realizó el fraude o el acto ilegal. Y ellos fueron los perjudicados por ello. Así que podemos informar, podemos aconsejar. Y ahí es donde normalmente vamos a partir de ese punto. Ahora, si es un nivel más alto que ese, fíjense que nuestro compromiso, el compromiso que tenemos en el nivel superior es para dar una opinión sobre los estados financieros. Entonces, si vemos que los fraudes están causando una incorrección material y continuamos con el compromiso, y no hay ajuste ni corrección de los errores, y falso, tendríamos que darle una opinión a persa. Por lo tanto, daríamos una opinión a persa. Y, por supuesto, nadie estaría contento con una opinión a persa. La otra cosa que podríamos hacer es simplemente desentendernos del compromiso. Una vez más, si no tenemos la sensación de que hay integridad dentro de la alta dirección y no sentimos que podemos dar una opinión sobre los estados financieros, entonces, por lo general, podemos desvincularnos del compromiso en ese momento. Así que las siguientes van a ser excepciones. Por lo tanto, una de ellas va a ser la excepción a la regla de que básicamente iríamos fuera del comité de auditoría, y posiblemente tendríamos que discutir cualquier tipo de actos ilegales o actos fraudulentos fuera del comité de auditoría y con la entidad que estamos contratando. Entonces, en cumplimiento con los requisitos legales y reglamentarios, por lo que si hay algún tipo de requisito legal o reglamentario, que Warren dice, básicamente discutir, entonces nos saldríamos del patrón normal. Cuando un auditor sucesor hace consultas al auditor predecesor sobre el cliente. Entonces, dentro de la profesión de auditoría, tenga en cuenta que la profesión de auditoría, va a querer comunicarse entre nosotros porque eso va a ser parte del profesionalismo del proceso de auditoría. Parte de eso es que si vas a elegir un nuevo cliente, normalmente llamas al auditor anterior y le preguntas, ya sabes, ¿cómo fue el compromiso? ¿Qué es lo que está pasando con este cliente? ¿Es un cliente que me recomiendas? ¿O fue algún problema o problema que surgió de este cliente que tiene algún desacuerdo sobre los estándares de auditoría con los que el cliente tuvo un problema y esto y aquello? ¿Ese es un tipo típico de llamada que vamos a tener dentro de la profesión de auditoría y en el CPA? Y, por lo tanto, dentro de ese entorno profesional, de un auditor a otro, normalmente pensando si queremos comprometernos con el cliente, esa sería otra área en la que también se podría discutir este tipo de temas. Cuando se recibe una citación. Entonces, si hay una citación, entonces ese es un requisito del tribunal que tendríamos. Por lo que es posible que tengamos que discutir la información que se cita y una agencia de financiamiento u otra agencia especializada de acuerdo con los requisitos para la auditoría de entidades que reciben asistencia financiera del gobierno. Entonces, en situaciones especiales de búsqueda, donde están recibiendo asistencia financiera del gobierno, también.